Y bueno, dejaron fuera a Jimin de BTS, esto es lo que ocurrió, ya había hablado en algunos shorts acerca de esto y es que básicamente muchos fans estaban, digamos que, bastante molestos con Beat Hit porque habían dejado fuera a el integrante, uno de los más populares, sino es que el más en muchas de las encuestas Jimin de BTS, pues 5 de ellos tenían un demo y U también tenía una canción en solitario pero lo interesante y lo que se ha revelado últimamente es que se piensa que Jimin fue el que tomó la decisión de no tener un solo en este disco y pues de cierta forma yo también apoyo a Beat Hit y es que pues a veces es difícil como que a todos les den un demo y a todos les den una canción en solitario porque pues digamos que, pues a veces algunas canciones, digamos que Jimin dice ah, no me gustó tanto esta, me gustó más, ganó los votos a veces es difícil como que regalos a todos, también como por ejemplo si en una parte queda mejor el rap que Suga y la canción es más rap digamos que nosotros de los miembros, pues tal vez, obviamente la vocal line también depende de la canción, de lo que decida Beat Hit, no es como que tienen que ser todos parejos, a lo largo de algunas canciones no quedan tanto en el concepto a lo mejor no nos gustó, o incluso Jimin no quería hacer el solo porque iba a ser más difícil para él, o tal vez por cierto motivo no tomaron ni esas canciones en consideración es decir, es de que tampoco nos tenemos que poner tan agresivos simplemente por el hecho de que no hayan incluido a un integrante creo que los hashtag están bien para apoyar al idol, pero bueno, ustedes que opinan bueno amigos, esto fue una pequeña tradición de este caso que dejaron fuera a Jimin de BTS y quisieron un hashtag para apoyar a Jimin con E-Fair de Jimin esto fue todo por este video, espero que les haya gustado y no se ha gustado más después de que like, si ya os ha gustado like, si no te ha gustado otro video con este y comparte este video con tus amigos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!